Como no veis eso y vienen en el libro, igual lo ponen, ¿vale? ¿Qué es esto? Que la gente se vuelve loca con esto. Cuando hay una fracción multiplicando algo, yo prefiero escribirlo así, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay una fracción, entonces aquí te fastidia la fracción. ¡Ay! Prefiero hacerlo así. Esto por esto lo voy a escribir. Propiedad distributiva pero con fracciones. ¿Y ahora qué daría? Un quinto por dos es dos quintos. Un quinto por cinco X es cinco X partido cinco. Un medio por X es X partido dos. Y un medio por un quinto es un décimo. What's wrong? What's wrong? ¿Te digo que esté mal o no? ¿Está bien, no? ¿Y ahora qué hago? Mi táctica. Mi táctica, yo les he dicho que yo jamás en la vida lo voy a hacer automáticamente. Voy a hacerlo mentalmente. Yo lo voy a escribir porque yo soy lentito. multiplico todo por el mínimo de un múltiplo. Y ahora hago diez entre cinco, dos, por dos, cuatro. Incluso no hago eso. Yo lo escribo. Die entre cinco, dos. Die entre cinco, dos. Die entre dos, cinco. Die entre diez, uno. Y luego lo multiplico. Lo hago en dos pasos. Transpongo. Pin pan, pin pan, pin pan. Uno. Ala, uno.